Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Platiquemos acerca del estrés postraumático. Bueno, es un trastorno. Entonces, platicaríamos del trastorno de estrés postraumático. Bueno, es una enfermedad, un padecimiento que posee salud mental. Falta de salud mental cuando se tiene este trastorno de estrés postraumático. Bueno, es desencadenado por una situación aterradora, ¿no? Difícil. Causó pánico. Exageradamente la impresión recibida que todavía impacta, ¿no? No se borra, no se olvida. A veces, no es que se haya experimentado. O sea, recibirlo en carne propia, ese tipo de evento fuerte. A lo mejor, además, se presenció. Pues sí, fuimos testigos. Ocurrió frente a nosotros. O nuestro entorno. Eso también puede provocar un estrés postraumático. Hay síntomas generales, ¿no? Revivicencias. Pesadillas. Angustia grave. Así como pensamientos incontrolables sobre la situación. Sí. No podemos dejar de pensar en eso. Pasa mucho tiempo y todavía afecta, ¿no? Altera a la persona. Muchas personas que pasan por situaciones traumáticas van a tener dificultad para adaptarse, para afrontarlas, para resolverlo. Claro, con el tiempo. Un autocuidado, pues, generalmente se mejora. Llega a desactivarse, aunque es difícil, pero sí, se logra. Si los síntomas van empeorando y no contenemos, no atendemos, estos síntomas pueden durar meses, es más, incluso años. Y van a interferir con nuestras actividades de todos los días. O sea, tienen una afectación permanente. Es posible que entonces, cuando se está pasando, pues, este tipo de situación, nada puede ser no afrontar. Tener tipo de sufrimiento, de angustia, ¿no? Bueno, es posible que tengamos un trastorno de estrés postraumático. Hay que resolverlo. Hay que seguir un tratamiento que sea efectivo. Una vez que se manifiesten los síntomas del estrés postraumático, bueno, lo esencial es empezar a trabajar en reducir los síntomas, en mejorar el funcionamiento mental, porque ahí también afecta, claro, vamos a ir explicando. Los síntomas pueden comenzar, no luego, luego, ¿eh? A veces tardan como un mes, después de que ocurrió el suceso traumático. Lo curioso, ¿no? Hay que tomarlo en cuenta. A veces pueden no aparecer, hasta años después, ya con el tiempo. O sea, pueden pasar años y de pronto, no sé, está fragilizada nuestra mente, o se juntan otras circunstancias, otros problemas, otra etapa de vida, y revive el suceso, ¿no? A veces con mucha más fuerza y entonces empezamos a percibir los síntomas de un estrés por trauma ocurrido hace tiempo, hace años. Claro, esto nos afecta en nuestras relaciones sociales, laborales, escolares, lo que sea. O sea, afecta bastante la comunicación, la convivencia también, los demás. Incluso, pues, sigue afectando las tareas diarias, nuestra rutina, la afecta también. Hay manera, ¿no?, de enterarse bien. Está bien estudiado el tema. Bueno, hay recuerdos, por ejemplo, esto es para analizar, ¿no?, los tipos de manifestaciones que tienen estrés, los traumáticos. Se le llaman recuerdos intrusivos. Bueno, pueden ser los síntomas de los recuerdos intrusivos, recuerdos recurrentes, ¿no?, involuntarios, angustiantes del hecho, del hecho traumático. Se revive el hecho traumático como si estuviera sucediendo de nuevo. A esto se le llama revivicencia. Se tienen sueños perturbadores o pesadillas acerca del hecho traumático. Hay angustia emocional grave. Reacciones físicas a lo que recuerdan, ¿no?, o a quienes recuerdan el suceso traumático. Hay otra etapa, ¿no?, también que se llama evasión. Los síntomas. La persona luego trata de evitar pensar o hablar acerca de lo que se relacione con el suceso traumático. Evita lugares, actividades o personas que la recuerdan el suceso traumático. Y luego, pues, ocurren cambios negativos en su pensamiento, en su estado de ánimo. Eso le llama evasión. Son etapas. Luego hay cambios de pensamiento. Y en el estado de ánimo, también. Ese tipo de síntomas hay que analizarlos, ¿no? Bien. Estamos platicando, entonces, acerca de estrés postraumático. Claro, vamos a utilizar las que son efectivas a cualquier edad y en cualquier etapa. Las personas menopáusicas, de pronto, dicen ellas mismas, me dio el bajón en mi estado de ánimo. Entonces, vienen recuerdos que quizá en decenios, pues, no los considero como un trauma. Pero, pues, hay una fragilidad en esta etapa de adaptación, de comprender que esta etapa hay que vivirla también de manera activa, de manera alegre, ¿no?, motivada. Pero resulta que aparece un trauma, ¿no? Como de la nada. Pero con mucha, con mucha vida, ¿no? Como si hubiera ocurrido ayer. Y esto es lo que se llama estrés postraumático. O sea, sucede después de, y aquí vemos que después de años, ¿no? Y eso altera a la persona. Tiene cambios de pensamiento. O sea, tiene pensamientos negativos sobre sí mismo, o, en este caso que estamos platicando, sobre sí misma, ¿no? Sobre otras personas, sobre el mundo en general. Siente desesperanza acerca de su futuro. Incluso llega a experimentar problemas de memoria. Aunque no recuerda aspectos importantes del suceso traumático, pues, crea, ¿no? Crea el evento, lo recrea, lo modifica, está fragilizada la persona. Entonces, sus relaciones cercanas, pues, se dificultan. Se distancia de familiares, se distancia de los amigos. Incluso, empieza a mostrar falta de interés en lo que a la persona le gustaba, ¿no? Alguna rutina que le era grata, pues, deja de parecerle así, ¿no? Y después, pues, la detesta, ¿no? Entonces, vemos su cambio. ¿Qué es lo que está pasando? Pero hay dificultad, ¿no? Porque la persona lo oculta. Empieza a tener emociones negativas. O se siente emocionalmente insensible. Son los cambios, ¿no? Puede ser en personas más jóvenes también. Porque también hay cambios en sus reacciones físicas y emocionales. Por ejemplo, la persona se asombra o se asusta fácilmente ante algo nimio, algo que no tiene significancia. Y además, pues, está preocupada, está alerta, ¿no? Como que el peligro le acecha, piensa la persona. Entonces, ¿no? Se relaja, no se tranquiliza. Digamos, voltea para todas partes, ¿no? Como esperando que alguien le agreda, ¿no? La persona se siente irritada porque esto cansa bastante, hombre. Pero aparte de eso, tiene sentimientos abrumadores de culpa, de vergüenza, ¿no? se avergüenza con ella misma de algún acto, alguna situación que no pudo controlar. Entonces, esto puede aparecer en otras etapas de vida. incluso en la etapa de adulto mayor o después de la menopausia, después de la pausia, vamos. Hay una fragilidad por el cambio de estadio, por el cambio de pasar a una etapa la cual se estuvo resistiendo. Pero, sin embargo, pues, ya está ahí. Entonces, tiene que adaptarse a esa etapa. Vivirla plenamente, por supuesto, pero primero hay que aceptarla. Bien, pues, todo eso es importante, ¿no? Incluso le ocurre a los menores. Entonces, los menores reclan el evento traumático o aspectos de este evento a través del juego. Es una solución que a veces funciona y a veces se queda incompleta. Hay que complementarla. tienen sueños aterradores. Pueden no incluir aspectos del evento traumático, pero, pues, sí, se sobresaltan, se enderezan, gritan, lloran. O sea, para ellos la intensidad de los síntomas, pues, se distingue con más fuerza. Entonces, pues, es bueno platicar de esto, ¿no? porque muchas veces lo dejamos ahí, no lo resolvemos. Y sí tenemos que aliviar los síntomas de este tipo de estrés postraumático. Hay que mejorar el funcionamiento cotidiano. Hay que restablecer la vuelta a la normalidad. Sí, podemos evitar la aparición de trastornos mentales secundarios a este estrés postraumático. Ahí podemos prevenir las recaídas utilizando las plantas, ¿no?, que tienen una acción terapéutica que nosotros llamamos adaptativa o adaptógena. O sea, genera la adaptación de la persona a la etapa que le toca vivir. No está anclada a un pasado que desde luego no puede modificar. Pero a lo mejor está exacerbado, está exagerado, ¿no? Pero es que pues está fragilizada la persona por alguna circunstancia. Tiene otras molestias, tiene otro resentimiento, otras inquietudes y pues todo de pronto se junta. Pero podemos atender todo junto utilizando una buena combinación de plantas para sentirnos bien. Hay que prevenir las recaídas para que la persona aprenda a sentirse segura bien protegida frente a entonces es fundamental reducir el malestar emocional. Poco a poco el paciente va a ser capaz de tolerar mejor el malestar que le está ocasionando al recuerdo de esa experiencia traumática o de varias a saber, ¿no? Pero no importa. Lo que buscamos es que la persona disfrute a plenitud es presente porque a veces la persona se angustia haciendo suposiciones de lo que va a suceder que ni va a suceder por supuesto es creación de su mente es dependencia de un pensamiento que está incorrecto que está creado ¿no? Se tiene que motivar la persona para pensar positivamente para que sus planes y metas también sean muy positivos no orillarse al precipicio al contrario ir a la luz al horizonte crecer ¿no? para visualizar mejor las oportunidades de estar mejor estar a gusto estar saludable bueno de esto vamos a platicar más porque es importante que usted se sienta bien que los recuerdos pues no le crean ese tipo de tormento de viacrucis que es inmerecido por supuesto vamos al corte y regresamos bien seguimos platicando entonces del estrés postraumático bueno generalmente asociamos a lo sexual ¿no? al abuso ¿no? o puede ser otra cosa por ejemplo un accidente automovilístico grave en el cual pues estábamos arriba del carro o bien estábamos viento nada más pero tan solo con ver ya uno se encuentra con el trauma ¿no? frente a frente y luego pues no se puede evadir ¿no? la persona es sensible la persona pues tiene buenos sentimientos una desgracia ajena también le afecta aunque no quiera entonces pues después de un accidente automovilístico grave pues la persona como trauma como consecuencia ya no aprende ya no aprende a manejar es que no se ve y quiere aprender porque va a evitar conducir es más en casos más severos pues va a evitar viajar en automóvil o pues en el vehículo donde haya ocurrido el accidente ¿no? entonces la persona pues una vez ya con el trauma postraumático se sobresalta fácilmente o escucha algún ruido ¿no? una puchadura de llanta o algo un ruido fuerte de metales y pues revive el evento se sobresalta por eso con algo asociado la persona se siente tensa o sea se mantiene en guardia ¿no? con los nervios de punta así como nos expresamos cuando estamos en esta circunstancia me siento con los nervios de punta la persona va a tener dificultad para concentrarse o sea va a tener dificultad también para aprender alguna técnica algún conocimiento alguna rutina le va a costar trabajo incluirla en su vida diaria si es positiva pues va a perderse de ella porque la persona pues está sometida a un estrés postraumático va a tener problemas para conseguir el sueño porque pues ya no es tranquilo ya no es reparador se le vienen las imágenes como pesadilla ¿no? se le dificulta permanecer dormido le da miedo quiere despertarse pronto entonces se levanta sobresaltado ¿cómo se siente su estado de ánimo? pues irritable lo vemos si tiene arrebatos de ira de agresividad esto va generando también más desconexión menos adhesión a él de parte de sus cercanos y luego pues muestra comportamientos arriesgados fíjense esto tiene que tomarlo en consideración se vuelve imprudente se vuelve destructivo temerario a veces no nos explicamos como una persona en ciertos deportes en ciertas actividades arriesga tanto su vida sí porque a veces la pierden definitivo pues sí es que no dio una atención a que la motivación realmente no era sana la motivación venía de un estrés postraumático en donde ya no le interesaba su vida ¿no? ¿tienen dificultad también esas personas o tenemos claro tenemos dificultad para sentir emociones positivas o sea se nos dificulta alcanzar satisfacción se nos dificulta alcanzar felicidad nos sentimos socialmente aislados y perdemos el interés ¿no? de lo que antes hacíamos y que nos satisfacía bastante bien y ya no encontramos sin sentido en emoción dejamos de hacerlo y luego las emociones negativas son continuas tales como por ejemplo el miedo la ira la culpa y siempre la vergüenza ¿no? como si uno tuviera la culpa muchas de las veces la persona es víctima pero bueno culpa y vergüenza siempre van ahí afianzadas como tornillos ¿no? está ladrando siempre en la vida diaria de la persona bueno ya vimos que es un estado emocional incorrecto es un estrés postraumático y este tiene solución tiene arreglo tiene alivio hay que utilizar los recursos adecuados y todo eso que estoy narrando de lo que siente la persona y cómo actúa cómo ver la vida pues todo eso se desvanece porque entonces va a estar bien la persona tenemos que tonificar bien su cerebro sus neurones relajarlo tranquilizarlo y una planta importante es una planta adaptógena o sea que se adapten ¿no? ya que lo que ya pasó quedó en el pasado así se oye redundante no se puede modificar y si ya pasó y seguimos enteros significa que no tiene importancia vamos pero bueno ahí está latente esa incorrección de nervios bueno vamos a resolverlo utilizamos plantas adaptógenas tales como cava cava buenísima esa planta ¿no? es una planta que nos va a tranquilizar tiene la mayoría de las acciones terapéuticas que vamos a requerir entonces pues esta planta es una muy buena candidata para atender situaciones estresantes que llevamos dentro y que no podemos manejar contener nos dominan nos gobiernan no ya hay que romper esa relación mala ¿no? maligna que está acabando con la tranquilidad bueno cava cava es una muy buena opción hay que platicar más acerca de sus propiedades porque vamos a utilizarla para muchas cosas más bien está con nosotros Gregorio que nos platique más acerca de esta planta extraordinaria adelante hola que tal maestro muy buenos días la cava cava es una planta medicinal muy interesante de hecho es una planta medicinal que bueno pues es crece en las islas digamos del océano pacífico y pues allá los isleños la utilizaron para preparar una bebida con la raíz de hecho vamos a utilizar la cava cava la raíz allá se utiliza pues para hacer una bebida con la pulpa de la raíz y bueno con esto hacen una bebida de uso medicinal también de uso ceremonial y social es muy importante es muy efectiva para relajarse realmente la cava cava pues tiene muchas propiedades sobre todo para ayudar a combatir los estados de ansiedad y por supuesto las alteraciones y las consecuencias que tiene el estar bajo esta alteración de los nervios bueno pues la cava cava también nos va a ayudar por ejemplo a aquellas personas que padecen de ciertos síntomas por la ansiedad por los nervios alterados como pueden ser la sensación de ahogo trastornos digestivos contracturas musculares hay personas que tienen temblores incluso se puede presentar se queda en la boca se puede presentar sudoración mareo se puede presentar también preocupación algunas fobias falta de concentración también entonces podemos utilizar esta planta porque nos va a ayudar también como neuroprotectora así es nos va a ayudar a que mantengamos un pensamiento sano de hecho esta planta medicinal tiene fuertes efectos relajantes y es ampliamente utilizada en todo el mundo de hecho hace más de 3 mil años que se dice que ya se utilizaba cava cava precisamente para tratar estados de estrés y sobre todo estados de alteración nerviosa en donde también se puede presentar por ejemplo el insomnio la persona no descansa la persona no se puede relajar no puede considerar un sueño reparador entonces para este trastorno que es el insomnio podemos tomar el té de cava cava también para ayudar a relajar contracciones musculares por ejemplo si usted es de las personas que siente rigidez muscular bueno hay que destacar que la cava cava tiene unas sustancias conocidas como cava lactonas estas sustancias pues son las que tienen que ver precisamente con los efectos relajantes tiene también efectos sedantes los cuales pues ayudan a aliviar los dolores del cuerpo que se asocian a la tensión y no solo eso sino que también la cava cava tiene propiedades de relajar sus músculos pero también propiedades anticonvulsivas por lo cual también se utilizan otros trastornos por ejemplo en el caso de las personas que padecen convulsiones y también es útil para el tratamiento que tiene que ver con la epilepsia la cava cava tradicionalmente se utiliza también para infecciones en vías urinarias cuando la persona siente mucho dolor mucha molestia en el riñón puede ayudar por las propiedades que contiene la cava cava son propiedades diuréticas muchas personas se inflaman de sus tobillos se inflaman de su cuerpo en general también tienen problemas con su vista se puede presentar ahí un problema con la hipertensión la persona se encuentra debilitada fatigada agotada y bueno pues puede utilizar el té de cava cava precisamente para mejorar todos estos procesos de inflamación pero también hay que recordar que la cava cava pues ayuda a mejorar el buen humor y sobre todo va a mejorar la armonía en el cuerpo entonces vamos a utilizar la cava cava o el té para ayudarnos a relajar los nervios también hay que recordar que la cava cava tiene una propiedad muy importante por ejemplo hay estudios que se han realizado los cuales indican que nos van a ayudar también a combatir las adicciones por ejemplo se ha comprobado que el tomar cava cava también nos va a ayudar por ejemplo a evitar la abstinencia del alcohol todos los síntomas de la abstinencia que precisamente se relacionan también con estados de ansiedad hay personas que por ejemplo durante el síndrome permenstrual esto puede afectar a varias mujeres justamente durante este periodo menstrual presentan también ataques de ansiedad de miedo presentan cambios podría decirse a nivel emocional entonces el suplementarse con cava cava les va a ayudar a mantenerse tranquilas les va a ayudar a aliviar el dolor y por supuesto pues esto va a mejorar todo lo todo el proceso que debe de pasar pero de una manera que sea sin dolor y que pues no cause mayor problema también es sugerido que se tome por ejemplo en el caso que mencionábamos de las personas que atraviesan por una etapa de menopausia y que tienen estos síntomas de miedo de ansiedad de estrés y que están pasando por este proceso de sudoraciones de bochornos que tomen la cava cava y por ejemplo también pueden tomarlo con una cápsula o con un suplemento que tenga que sea fitoestrogénica que sea por decirlo así una terapia hormonal por ejemplo pueden tomar la cava cava y una cápsula de borraja con prímula se puede tomar una de cada una antes de cada alimento y de esta manera pues van a desaparecer todos esos síntomas que son indeseables durante esta etapa adelante maestro vamos al corte regresamos le recordamos que si usted requiere una fórmula con gusto lo elaboramos nos ayuda para el trámite que nos proporciona un correo para una vez elaborada la fórmula le sea enviada así pronto bueno nuestra fórmula la colocamos directamente nuestra página para que ahí usted tenga la fórmula disponible y otras más si requiere enviársela a alguien lo puede hacer a través de la página si le quiere adquirir la fórmula directamente en la tienda en línea también puede hacerlo sea para usted sea para un cano para un familiar puede adquirir la fórmula y enviarla a su domicilio o que le llegue a usted misma a su domicilio el envío no cuesta y puede aprovechar bien le recordamos que puede comunicarse a través de las plataformas sociales puede comunicar a través de twitter arroba la voz que un bajo del ángel o puede comunicarse a través de facebook el ángel de tu salud méxico bien vamos a aprovechar para mencionar a nuestros patrocinadores tienden en catepec ecatepec estado de méxico está ubicada la tienda reciente apertura en la avenida vía morelos número 46 en san cristóbal ecatepec frente al laboratorio salud digna y estación del mexibus estación san cristóbal en ecatepec de morelos estado de méxico el teléfono anotamos puede pedir su asesoría le doy el teléfono para que pida informes 55 57 70 68 40 recuerde se siguen dando asesorías herbolarias ahí en ecatepec recomiendo bastante al asesor de unice tiene mucho conocimiento la maestra de unice mucho conocimiento mucha experiencia buenas manos se lo aseguro si usted le pide una asesoría se la da con gusto el teléfono entonces para hacer las estaciones 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 la atención es de unice sábado de 9 30 de la mañana a 6 30 de la tarde en ecatepec no se lo olvide ahora en Texcoco tienda autorizada también y Nicolás Bravo 214 primer piso colonia centro entre fray pedro de gante y leandro valle ya una de la catedral en Texcoco estado de méxico está frente a coper anotamos el número telefónico para pedir informes 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 en la villa ciudad de méxico en calle Garrido en calle Garrido número 203 entre calzada de guadalupe calle juan diejo queda a una cuadra de la basílica a una cuadra también de la estación del metrobús estación Garrido y a una cuadra de la estación del metro villa basílica teléfono 55 15 49 0061 55 15 49 0071 en el pasaje catedral de la ciudad de méxico de la catedral metropolitana tiene autorizada en república de guatana número 10 interior 122 primer piso junto al elevador centro histórico ciudad de méxico atrás de la catedral le recuerdo anotamos el número telefónico para pedir informes 55 21 27 85 44 55 21 27 85 44 tienda en chalco esto es en el estado de méxico tienda autorizada en avenida coctemo 36 entre calle riva palacio calle palma y frente al banco hsbc en chalco de diás cobar rubios estado de méxico el teléfono es tome nota 55 59 82 73 72 55 59 82 73 72 chalco estado de méxico ahora en naucalpan tienda autorizada anotamos el número telefónico avenida gustavo vas número 4a esa es la dirección avenida gustavo vas número 4a en san bartolo naucalpan estado de méxico ubicado en la tienda frente al salón de eventos flamingos frente al salón de eventos flamingos y el teléfono tome nota para que le informen 55 53 57 24 74 55 53 57 24 74 bien ahora vamos a elaborar nuestra fórmula bueno es un estado nervioso severo ¿no? un estrés postraumático ese puede interferir con su capacidad de hacer sus tareas normales todos los días acuerde pues que está reviviendo un hecho traumático en ocasiones como si estuviera sucediendo otra vez son recuerdos recurrentes involuntarios quien quiera acordarse de eso verdad angustia y luego para dormir sueños perturbadores o pesadillas angustia emocional que puede ser grave o reacciones físicas a las cosas que recuerdan el suceso traumático cambios negativos en el pensamiento a los estados de ánimo hay mucha desesperanza acerca del futuro bueno vamos a resolver ese estado de nerviosismo intenso utilizando nuestras plantas anotamos trébola amarillo brami lentejilla castañal bravo bejuku uvi cava cava nuevamente trébola amarillo brami lentejilla castañal bravo bejuku uvi cava cava mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor toma después de cada alimento ahora la fórmula con cápsulas con suplementos anotamos aceites de pitanga con cristelo ginseng de brasil violeta de castilla maca peruana con vitamina E nuevamente pitanga con cristantelo ginseng de brasil violeta de castilla maca peruana con vitamina E de estas cápsulas se toma una de cada una una de cada una antes de cada alimento ahora el suplemento adicional el suplemento del día ya saben para fortalecer el sistema inmune y en este caso los nervios y para motivar estimular para buscar que se estén generando ideas positivas ¿no? conducta actitud positiva muy motivante este tipo de elixir que lleva Damiana de California Damiana de California clave 18-16 18-16 no se lo olvide se toma un vasito dosificador al levantarse y un vasito dosificador antes de acostarse dos veces al día un vasito dosificador al levantarse y otro antes de acostarse diariamente bueno vamos al corte regresamos bien continuamos vamos a dar asesorio al volar y a las personas que nos llaman vía telefónica iniciamos buenos días ¿con quién hablo? buenos días ¿con quién tengo el gusto? con la señora Raquel Gutiérrez bien adelante te escucho Raquel mi verdad es para pedir una fórmula para mi para mi niña ¿qué edad tiene? ella tiene tiene 24 años bueno es una muchacha ya grande pero sí está bien sí es correcto bien dicho tiene 24 años y su estatura es de de 1,60 sí y su peso es de 56 sí ¿qué le sucede? ah miren lo que pasa es que ella tiene cuando le baja su regla le tiene mucho dolor que está tumbada en la cama todo el tiempo porque se siente muy mal sí y a veces le duele la cabeza y a veces está subiendo un poquito de cejo sí una vez se cayó de centón también nos me da que tiene también eso sí ya voy a la ginecóloga y me dijo que tiene que tiene endometriosis porque sus meditaciones son muy irregulares por un mes sí otro mes no dos meses no y uno sí sí comprendo qué más y luego la veo que tiene mucho agil y mucha gracia en su cara doctor sí tiene mucho vello también en sus pies ajá y también pues en la cara también le está saliendo todo también en la cara sí comprendo pues eso sería todo doctor lo que ella tiene bueno entonces vamos a hacer su formulación utilizamos lo siguiente vamos a anotar primeramente utilizamos el té triqui utilizamos también menta blanca jazmín españa también hierba del pollo también la agregamos agregamos palomulato hoja de aguacate criollo bien menciono otra vez la fórmula té triqui menta blanca jazmín españa hierba del pollo palomulato hoja de aguacate criollo mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso cápsulas utilizamos hongo maitake utilizamos también angélica mexicana espino albar y luego alfa linoleico con vitamina a menciono la fórmula entonces otra vez ¿verdad? utilizamos lo siguiente maitake angélica mexicana espino albar alfa linoleico con vitamina a estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días ¿con quién hablo? buenos días con candelaria montoya casi no lo escucho doctor disculpe no no te preocupes si te escucho yo bien adelante muy bien mire te traigo problemas me arden los pies mucho siento heridas me pica el dedo chiquito se me duerme solo estoy a gusto cuando subo los pies duermo con dos almohadas y mis talones están resecos tengo mucho calambre fuerte con dolor esa es una otra me arden mucho los ojos como si trajera chile traigo arenilla en los riñones y tengo mucha ansiedad al grado de no poder respirar y temblar ya tomé el alparactolam por un tiempo ahora tomo la centralina por seis meses también traigo fiebre vaginal la proteú o X19 hemoglobina y la cocograma siempre los traigo positivos pero lo más grave también es el colon mire me hice un estudio dice hay algodos ecográficos que sugieren altamente la posibilidad de enfermedad inflamatoria intestinal en el trayecto del marco colónico de esto ya tengo muchísimo tiempo bueno hay que atenderlo no te preocupes no estás absorbiendo nutrientes por eso tienes calabres alrededor y todo eso lo que hay que hacer pues es resolverlo entonces vamos anotando que vamos a ocupar utilizamos lo siguiente vamos anotando entonces utilizamos aire encino herba ceniza copalchi blanco tronadora nuez pecana bien menciono otra vez la fórmula aire encino herba ceniza copalchi blanco tronadora nuez pecana mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor se toma como agua de uso ahora vamos a elaborar la fórmula con suplementos vamos anotando entonces utilizamos lo siguiente utilizamos arándano azul sería la primera cisteína con coral japonés utilizamos también valina con magnesio licopeno digo de nuevo arándano azul cisteína con coral valina con magnesio licopeno una de cada una antes de cada alimento medio gusto atenderte bien está con nosotros Gregorio ya lo escuchamos bienvenido una vez más y adelante te escuchamos y platicanos más acerca de las propiedades que tiene esta planta excelente adelante claro que sí bueno pues seguimos platicando acerca de la cabacaba que pues precisamente se ha empezado a ampliar con pues con más secuencia por más número de gente precisamente para tratar todos los síntomas relacionados con la ansiedad va a ayudar a disminuir el estrés la tensión va a ayudar también a disminuir lo que es el insomnio bueno pues la cabacaba tiene esa propiedad de ayudar a relajar los nervios pero también hay que recordar que la cabacaba pues también forma parte de la familia de las pimientas por tal motivo pues se entiende que también tiene la propiedad antiséptica sí todo este grupo de plantas tienen un activo que se llaman piperamidas y estas sustancias pues tienen propiedades antivirales de hecho la cabacaba se utilizó en algún momento para enfermedades de transmisión sexual está escrito en la historia que fue un remedio muy eficaz para la gonorrea sin embargo pues hoy en día podemos utilizarlo porque pues hay infecciones en el ambiente hay bacterias hay virus hay hongos que muchas veces pues pues nos infectan porque nuestro sistema inmunológico se encuentra debilitado y entonces precisamente hay que tomar plantas medicinales que nos ayuden a fortalecer el sistema inmunológico pues para que podamos gozar de una buena salud y estar protegidos de los gérmenes que se encuentran en el medio ambiente la ajasanta también tiene buenas propiedades antiinflamatorias en la herbolería se dice propiedades antiflogísticas ¿qué quiere decir esto? bueno pues que apoyan al cuerpo en sus procesos de desinflamación por ejemplo hay personas que sufren de dolor de espalda hay personas que sufren de siática que refieren que les duele la espalda baja que sienten un dolor que les recorre incluso a lo largo de la espalda baja el glúteo los muslos y hay personas también que pues consideran estos dolores pues bastante molestos y bueno pues hay que utilizar la cava cava por sus efectos analgésicos adelante maestro bien ya nos vemos gracias por su atención gracias por su compañía Gregorio gracias por tu participación gracias maestro hasta la próxima me despido con una frase de Galeno mira el sistema nervioso como la clave para la salud máxima hasta luego que estén muy bien este fue su programa El Ángel de tu Salud Escúchenos de lunes a viernes por esta estación